Y nuevamente se repite la lamentable historia en la base militar de Fort Hood, una soldado latina es encontrada sin vida, Ana Fernanda Balzua Ruiz, una joven que de acuerdo a declaraciones de su propia madre fue acosada sexualmente. Basaldúa llevaba dos años en la base militar texana, donde también fue abusada y asesinada la soldada Vanessa Guillén en el año 2020. En exclusiva para Noticias Telemundo, los familiares de la soldada o de la soldado Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, de 20 años, revelaron que fue hallada muerta el lunes en una bahía de mantenimiento de la base militar de Fort Hood, en Texas. Los responsables de la base atribuyeron el fallecimiento de forma preliminar a un suicidio, según explicó la familia, que sin embargo busca respuestas sobre lo que en realidad ocurrió. En un comunicado remitido a Noticias Telemundo, la base militar informó, tristemente la primera división de caballería perdió a la troper Ana Basaldúa Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, están dando apoyo y recursos a la familia y a los troppers que sirvieron con ella. Sin embargo, según indicó su padre, ella ya le había dicho que no estaba a gusto y que toda su vida estaba mal y que incluso se quería morir. El padre, Baldó Basaldúa, que vive en California, le habló por última vez el sábado. El domingo, la joven ya no le contestó sus mensajes. Iba a cumplir su contrato de tres años en agosto. A las 11 de la mañana del lunes, representantes militares acudieron al restaurante en el que trabajaba para informarle de su fallecimiento. Su caso se suma a una larga lista de muertes y hechos violentos en Fort Hood en los últimos años, entre los que destaca en especial el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en el año 2020, que destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Solo ese año, escuchen bien, se registraron 23 muertes en la base, con 36.500 soldados. Y precisamente la hermana de Vanessa Guillén, quien dio la cara y llevó adelante todas estas protestas en defensa de su hermana, quien fue asesinada en esa base militar estadounidense, se refirió a este nuevo caso que se conoce esta semana, en esa base militar, Mayra Guillén, y lo revisamos a través de nuestra página web ebtv.online. Hermana de Vanessa Guillén se pronunció por el fallecimiento de la soldado mexicana en Texas. Seguimos en el grueso de la nota, más abajo. Mayra Guillén, hermana de Vanessa Guillén, se pronunció este jueves sobre el fallecimiento de otra soldado hispana en la base militar de Fort Hood en Killing, Texas. Estoy al tanto de la muerte de Ana Pasaldúa en Fort Hood, que descanse en paz. Ella tenía solo 21 años. Hablaré con la familia pronto. Me resulta muy sensible hablar sobre algo de lo que aún no estoy completamente consciente. Necesito ordenar mis pensamientos. Esto lo publicó a través de sus redes sociales. Ahí está la foto del lado izquierdo de Vanessa Guillén y al lado de la nueva soldada que encuentran, sí, mi vida, en esta base militar que además ha sido señalada por estos hechos que se vuelven a repetir. Y el ejército de los Estados Unidos publicó este jueves el video sobre el choque de un avión ruso contra el dron en el Mar Negro, en el que se observa cómo caza rocía combustible sobre la aeronave norteamericana. Las imágenes publicadas en el sitio de internet del mando europeo de Estados Unidos duran unos 40 segundos y muestran, como ven a través de las pantallas, a un Sukhoi 27 ruso pasando dos veces directamente por encima del dron, tras acercarse a él por detrás. En la primera pasada no se apriesta ningún impacto entre las dos aeronaves, ni hay indicios de que el dron cayera. La maniobra interrumpió la transmisión del video. Esto lo detalla el sitio en internet, indicando, no obstante, que se puede observar que la hélice del dron está intacta. Durante una segunda pasada, sin que se pueda establecer si se trata del mismo avión, caza o de otro. La maniobra es similar, pero esta vez la aeronave pasa aún más cerca del dron. La transmisión de imágenes se interrumpe nuevamente. Cuando se reanuda, se puede ver que una de las palas de la hélice está dañada, indica la fuerza aérea estadounidense. El martes, el general James Hecker, comandante de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa, declaró que un MQ-9, que realizaba operaciones rutinarias en el espacio aéreo internacional, había sido interceptado por cazas Sukhoi-27 y luego alcanzado por un avión ruso, lo que provocó la caída y la pérdida del dron. Aunque reconoció que dos cazas habían sido interceptadas por el dron, Rusia afirmó no ser responsable de su caída. Es la primera vez, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero del 2022, que un país de la OTAN admite haber perdido equipos con los que operaba en la inestable región. Y en tema económico, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se dirigirá este jueves a los miembros del Comité Bancario del Senado para asegurarles que el sector sigue siendo sólido tras la quiebra del banco SVB. Los estadounidenses pueden tener la certeza de que el dinero que depositaron estará disponible cuando lo necesiten. Esto lo señala el texto de su discurso que se conocerá este jueves. Las acciones de esta semana demuestran nuestro firme compromiso de garantizar la seguridad de los ahorros de los depositantes. Yellen será escuchada por los senadores en el marco del proyecto de presupuesto del presidente Joe Biden para el año 2024, que se presentó hace apenas una semana. Sin embargo, sus palabras sobre la situación entre el frente bancario que está sacudiendo a los mercados serán examinadas. El domingo recordemos que las autoridades estadounidenses anunciaron que garantizarán el retiro íntegro de los depositantes estadounidenses, que garantizarán el retiro precisamente de estos depositantes del SVB y permitirán el acceso de todos los depósitos de Signature Bank, un banco en Nueva York que fue también clausurado por el regulador estadounidense. Además, la Reserva Federal estadounidense se comprometió a prestar los fondos necesarios a otros bancos que los necesiten para poder cumplir con solicitudes de retiro de sus clientes. Trabajamos con la Reserva Federal y la Corporación Federal de los bancos en quiebra. El lunes en la mañana los clientes pudieron acceder a todo el dinero en sus cuentas para poder hacer sus pagos de nómina y de facturas. Recordará Yellen, en tanto, que los accionistas y acreedores no están siendo protegidos por el gobierno. Y la Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela informó que los venezolanos que deseen visitar las islas de Aruba, Bonaire y Curacao tras la apertura de las fronteras deberán solicitar una visa que les permitirá una estadía máxima de 90 días. Para obtener esta visa de los Países Bajos, usted deberá tener su pasaporte con al menos dos páginas en blanco y tres meses de vigencia a la fecha de la finalización del viaje. Dos fotografías tamaño pasaporte que cumplen con los requisitos. Una reserva de avión, pero se aconseja no comprar un pasaje hasta haber recibido el visado. Usted además deberá tener un seguro médico internacional por al menos 15 mil dólares que cubra a todas las zonas caribeñas del Reino de Países Bajos. Deberá también demostrar solvencia económica para su viaje. Si va a realizar su estadía en un hotel, copia de la reserva y un importe medio de 150 a 200 dólares por día que podrá demostrarlo con tres estados bancarios recientes a su nombre. Si va de visita con familiares o amigos, usted deberá contar con una carta o correo electrónico del que se desprenda que va a alojarse con una persona, además de un importe medio de 100 dólares por día que podrá demostrar también con estos tres estados bancarios. La embajada instó a los venezolanos a llenar el formulario en la página de los servicios consulares del Reino de los Países Bajos en un link que usted puede o tiene en nuestra página web ebtv.online. Una vez tenga su visa, podrá visitar las islas caribeñas que forman parte del Reino de los Países Bajos. Pausa, ya venimos con más información. Bienvenidos a Sonny Sob Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sonny Sob Miami.